El día sábado 28 de enero y domingo 29, sábado 28 de enero tendremos corrida de tono nocturno y iniciamos con la discoteca. Domingo 29 de enero, ya de ganar y pagar los piones, tenemos fenomenal clase de cantadera con Melisa Quiroz, Imperio Caza, Amar Espinoza, Arroyo Guerrero, escondido en torno de la TPM y el festival bailable a las 7 de la noche, totalmente gracias a todos los miqueros, amo por eso. Patrocina, el evento, conmigo, que hay un pinta de voto, que es Patrocina, Luciano Díaz, pasión de voto.